La mañana de este miércoles se produjo un accidente en la autopista 6 de noviembre. Un motorista se involucró y resultó herido. ¡Ey, mira la cabeza! ¡Ay, lo sé eso! Miren, acaba de pasar un tremendo accidente aquí. ¡Ah, no! ¡Miren, miren! ¡Eso es la 6 de noviembre! ¡Eso es un motorista! ¡Está desbaratado ahí en el piso! La persona afectada fue trasladada por una unidad del 911 hacia el centro hospitalario más cercano. Hasta el momento se desconoce qué provocó este hecho.